Entrenador, entrenador, ¿quién ganó el primer round de Rey Alcalde y Max Cabezón? Vamos a verlo Comenzaron sin estudio, bueno son tres rounds pero... Bueno, ahí va Quina de Max, está diciendo ataca Muy bien Bueno, no puedo sin olvidarlo por el nombre Porque están vestidos igual Excepción de un short que está en dos colores Max Bien Están peleando, hay poco boxeo Ahora les cuesta, les cuesta dominar el boxeo Eso es oxígeno para ambos Ese golpe fue brutal, fue buenísimo Al referente ahí atento, como debe ser Wow, un volado que le tiró Tremendo Ahí va Cabezón es el más pesado Más cabezón Golpe al cuerpo de parte de Alcalde, muy bien Un golpe al hígado No fue tan efectivo pero Al rato le va a pasar factura Esos golpes salen al rato, bien O el rolling acaba de hacer más cabezón Continúa a ver Más cabezón tiene Menos estrategia, menos boxeo Que Rey Alcalde Wow, ese golpe estaba muy malo Max Por eso lo pelaste Epa, ese clinch Ropa, árbitro Ropa Ajá Ponga orden, referee Mantenga el orden Está intensa, está intensa la pelea No se están guardando nada No se están guardando nada Para Todos lo están dejando en el ring En el primer round A ver cómo está ese oxígeno Porque quedan dos rounds Bien, bien Wow, Alcalde tiene Buenas herramientas boxísticas Tiene buenas hechuras boxísticas Lanza sus golpes bien plantados Y cuando Cuando es el momento Solo queda la espalda ¡Ojo! Bien Ajá, referee No dé la vuelta de esa manera Llámale la atención Es un llamado a atención para más cabezón De que no se gire de esa manera Golpe al cuerpo De parte del alcalde Abraza Abraza que Le beneficia al más pesado Primer round Golpecito de más Bueno, fue un round bastante parejo Pero los golpes efectivos Los golpes con contundencia Los realizó Rey Alcalde Entonces, ¿Quién ganó la pelea? Ese round lo ganó Rey Alcalde Pero tenemos que ver el segundo round Comienza el segundo round Más cabezón Como que le dijeron en la esquina Perdiste ese round y va con todo Pero eso es bueno Y es malo Si no logra su objetivo Puede perder condiciones Porque lanza los golpes con demasiada potencia Y eso le va a restar cardio Dependiendo de su preparación Rey Alcalde está siendo más estratégico Busca el clinch Golpe la cabeza Cuidado atrás Bien El referee los llama Le dice control Sí Relájense Una pelea limpia Eso, referee Ponga orden Bien Ese esquive que acaba de hacer Rey Alcalde Hacia abajo Lo pueden levantar con un upper Si quiere Si lo lee bien Más cabezón Pero no lo Ajá Ahí lo tiene contra las cuerdas A Rey Alcalde Está lanzando Llega el referee Lo separa No, lo separa Lo tenés que agarrar Por que hubiera continuidad Ah, buena estrategia Lanzar el bucal Como que se ve que está bien preparado Para hacer inclusive Esos truquitos De lanzar el El protector bucal Para ganar tiempo Y recuperarse Su esquina tiene colmillos Por lo que vemos Esa estrategia Lanzar el bucal Es más vieja Es tan vieja como el boxeo Ahí va Eso Y manda 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 La esquina Para que le ponga el bucal No para que le dé instrucciones A la esquina neutral Como debe ser Ahora sí Ajá Se reanuda Cuidado con ese droga Ahí está Combinaciones tremendas Y efectivas De 3 y 4 Un volado Un gancho Y lo completa Con un cross Y todos los pegó O sea Tiene buenas hechuras Este muchacho Rey alcalde Se desespera un poco Sí Un poquito más de control Y le sale un boxeo más bonito Ya están buscando aire Por la boca Los dos Eso de ser tan Avasallador Como dicen los narradores No es muy bueno Porque eso Te va restando energía Que vas a necesitar Luego Para la pelea en sí Bien Se reanuda Sigue el reloj contando Tiene 30 segundos Cabezón se viene con todo Lo frena Ese upper lo tiene clarísimo Eso también es por Nuestro tipo de cascos Que no dejan ver los golpes Que vienen de abajo Esa es la desventaja del casco Que hay golpes Que vienen de abajo Y no lo puedes ver muy bien Ese casco es muy cerrado Y todo el mundo No tiene la cabeza igual Ahí va Ahí le están haciendo ajustes Y aprovecha oxígeno necesario Que necesita más cabezón Necesita más aire Más cabezón Que Rey alcalde Ahí continúan las acciones Bien Bien El 1, 2 Upper de nuevo Complementado con un gancho De parte de Rey cabezón En clincha Golpes a la costilla Vamos Que no es MMA A Max No le vayas a aplicar Ahí una guillotina Ahí en el En el cuello A tu compañero Compañero Entre comillas Eso Bien Guau Lo tienen en la cuerda A Rey alcalde A ver cómo sale de esa Epa Ey Cuando el referee le diga Stop Stop Rey alcalde No siga golpeando Cuando esté el referee parando Guau Volado O Upper Lo perdió el gancho Se fue en banda Eso Bien Ahí está Guau Bien Si se ve que absorben bien El castigo Muy bien Excelente Puedo haber sido más Un poquito de orden Que opina entrenador Ese round está muy parejo Realmente No está muy parejo Pero los golpes efectivos Sigue lanzándolos El rey alcalde El upper El volado El gancho Y entonces ¿Quién ganó la pelea? Bueno Ese round está muy parejo Puede ir a cualquiera de los dos lados Pero hay que ver El tercer round Que se va a ser definitivo Comienza el tercer round Comienzan los ataques Comienzan los clinch Ya se ven agotados Claro Se vaciaron por completo Nuestros dos rounds Tienen golpes de Sobrevivencia Y de buscar Ganar Eso no se hace Cabezón No hagas eso Cabezón Porque si te llamas Te fuiste en banda Con ese upper El rey alcalde Pero luego Le conectas Un buen recto De derecha Sigue los clinch No empujes De esa manera Bien Están lanzando todo No están dejando nada Todos lo están dejando Ahí en el ring Como debe ser Para que después No hayan excusas Dejen la lucha Muchachos El boxeo Se para el referee Lleva al centro Ahí va Excelente Ahí está Se gira Y lo conecta Muy bien Rey alcalde Con una combinación De recto y gancho Excelente Otra vez Ese volado Ese volado No lo Ah Ese sí Se fue en banda Pero Max Cabezón También tiene lo suyo Está buscando ganar Esa pelea Se va en banda Ya las piernas No están respondiendo igual Ya está pasando facturas Ese esfuerzo Que han hecho En los últimos rounds Ya se ve Ya no hay pierna Bien Ah no Cuatro combinaciones De más cabezón Tremenda Perdón El rey alcalde Me confundo un poco Se no están dejando nada Es una pelea Que va Totalmente frontal De vez en cuando Hace un giro Hacia los lados Con movimiento De cintura Pero generalmente Van de frente Un pasito Hacia atrás Y puedes hacer Una buena combinación Ahí va Estaba pareja Con esa conexión De tres golpes Que le acabas De dar Muy bien Bien Rey No enclinches Rey No te hace falta Vas bien En esa pelea Sigue conectando Lo vas a sacar De ring Suéltalo Réferi Sepáralo Último treinta Último treinta Último treinta Segundos Quedan treinta Segundos Para definirse Definir esta pelea Vamos Bien No Si tiene ese Opre Bien preparado Opa Oh Dos veces Doble Opre Cuatro Opre No, no, no No Último diez segundos Muchachos Rey alcalde Se preparó muy bien Yo creo que Lo que más trabajo Es ese Opre Se acaba Se acaba la pelea Muy buena pelea Muy buena acción De verdad Muy buena ¿Qué opina el entrenador? Yo opino que este round Lo ganó Más claro Que los dos últimos Rey alcalde Entonces ¿Quién ganó la pelea? Yo tengo mi opinión Pero hay que ver La opinión De los jueces Ahí va A ver El ganador Bueno La anfitrión Se toma su tiempo Ah Perfecto Ahí está No, no había parado de coger Rey alcalde Ganador definitivo Comparte su opinión El entrenador Totalmente Ganó Ganó Fue más efectivo Comentó golpes Muchos más limpios Que su contrincante Más Cabezón ¿Y qué opina De esos diez kilos De diferencia? Bueno Esos diez kilos De diferencia Le pudieron haber beneficiado A Más Cabezón Si hubiese venido Con una mejor estrategia Con una mejor técnica Pero Jugó en su contra Y ahora Entrenador Habrá que ver La siguiente pelea La siguiente pelea La siguiente pelea